Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Yo había ido a la última demostración antes de las elecciones y recuerdo haber estado en un edificio en la Alameda con la Plaza Italia en la casa de Sonia Edwards, hija, es una contradicción, hija del diario del Mercurio, pero ella era una mujer política de intendencias de izquierda y conocida de una prima mía. Entonces ella nos dijo que podíamos ir a su departamento y mirarlo desde arriba. Cuando yo vi desde arriba ese mar de gente, no solamente en la Alameda, sino que en las calles paralelas o perpendiculares, yo dije, bueno, ganamos, ¿no? Era increíble. Fue como una especie de... de una alegría ilimitada. Fue una esperanza única. Y cuando vimos, supimos que salió presidente, fue, pero, el tren de la victoria, todo a Santiago, otros por aquí, por ahí haciendo, uy, todos contentos, pero lloraba la gente. Todo era uno solo. No había odio, no había rencor, no había nada, no había... Todo era una alegría. Era un ambiente de alegría, era una efervescencia. Uno salía a la calle y eran todos compañeros para uno. Uno decía, recuerdo que uno, hasta a los carabineros se le decía, compañero carabinero. Y la gente sonreía y era... Había un optimismo, un deseo de lograr algo nuevo. En el camino a la escuela, que era un camino relativamente corto, de diez minutos caminando, que de repente empezaron a pintarse los murales. La brigada Ramón a Parra, la brigada no sé cuánto, hacían murales hermosos. Yo, por supuesto, que niñitos miraba ahí como las cosas empezaban a tomar color. Te llama la atención. Y yo, por supuesto, muy contentos. Porque las personas que pintaban eso estaban llamando a la población a que tomen un poco de alegría para el cambio que se viene encima. A las doce de la noche ya se supo positivamente que había ganado las elecciones Salvador Allende. Y al día siguiente en la mañana fuimos con mi marido a casa de mi padre. Y recuerdo que mi padre abrió la puerta y me dijo, ¿ves que se podía? Ganamos. Me dijo, ¿ves que se podía? Me lo volvió a repetir. Y yo le dije, bueno, yo nunca he dicho que no se podía. El problema es si vamos a poder mantener esta situación. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche cuando acaricien sus hijos cuando busquen el descanso piensen en el mañana duro que tendremos por delante cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Los sindicatos se empezaron a organizar y nosotros también como mujeres ya estábamos organizadas ya teníamos centros de madres y bueno teníamos un trabajo con mucha con mucha juventud mucha gente joven estábamos con un ánimo pero excelente para seguir haciendo cosas te digo yo que en ese tiempo de la unión popular nos faltó que hacer nos faltó todos los días había que trabajar hacer algo hacer esto nos pusimos en unas campañas fueron campañas de gente voluntaria yo tenía 40 alumnos de alfabetización de distintos de distintas edades entonces muchos todavía se acuerdan cuando hablan conmigo o qué sé yo le enseñé a leer y a escribir y a los que iban mal en la escuela también los llevé bien ese era uno de los de los reglamentos o principios de la unidad popular de alfabetización todos tenían que saber escribir y leer así que obligación el vecino no sabe a inscribirlo y así vamos se manifestó todo el mundo a favor de de esa esperanza de ese ánimo de 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 tener algo mejor de tener algo por lo menos de tener una vida digna fue un fervor pero que en todo en las familias en la gente conocida los amigos las organizaciones y más encima también la música el arte fue para nosotros fue lindo porque porque no no se tiene mucho no se tenía mucho acceso a la cuestión arte era muy era demasiado etilista ir a un a un concierto a una obra de teatro era para la gente que podía pagar pero para nosotros se organizaban muchas cosas lindas también en los barrios en las comunas una de las primeras cosas que Allende o que yo en la escuela noto que se implementaban fue el medio litro de leche para los niños entonces una vez al mes puede haber sido nos daban una una bolsa de plástico con leche en polvo bueno yo pescaba así me la llevaba para la casa preparábamos bueno pero después los comentarios de mi compañero de curso oye esa leche yo se la doy al gato porque no me la tomo al gato y por qué al gato no porque quién sabe lo que está dentro quién sabe lo que te pueden meter ahí bueno yo decía nomás que mamá la gente no se la toma o si no otros hacían claro con miedo a que lo que estaba ahí era venenoso que se yo marcaban las canchas de fútbol con la leche para saber dónde la cancha terminaba entonces para eso ocupaban la leche en polvo del gobierno popular bueno tonteras que pasaban pero había por un lado mucha alegría había una una efervescencia que se notaba que yo también la notaba pero también habían ese tipo de cosas que les cuento que donde había mucha inseguridad incertidumbre donde tú sabías que hablando del tema no te iban a hacer muchos amigos los sindicatos eran sindicatos por fábrica en nuestro sindicato éramos 80 trabajadores en total si nosotros teníamos un problema hacíamos una huelga no le interesaba a nadie porque además sin tomar bebida no vi la gente seguía viviendo igual entonces no teníamos una presión de importancia pero si en todo el barrio donde hay más varias fábricas donde hay varias escuelas hay quizás universidades hay pobladores si todos se paran porque la fábrica no tiene un problema la cosa cambia entendí entonces era una cuestión bastante bastante importante y tanto así de que en la unidad popular misma en el gobierno tuvieron serios problemas con esta organización porque era una organización que se le arrancaba a ellos ¿entendís? además bueno yo estaba en una oposición de izquierda a Allende ¿entendís? que eso también hay que reconocerlo o sea nosotros considerábamos de que Allende iba en mal camino con esto de hacer un socialismo democrático porque es lógico que cuando tú el socialismo democrático muy bonito pero cuando tú atacas intereses financieros que son importantes la gente aquellos lo van a defender como sea aunque sea con violencia en realidad me acuerdo de muchas cosas sobre todo del tiempo de la unidad popular cuando con los viejos salíamos a las protestas mi viejo nosotros vivíamos en la población más de eco en Santiago se hacían muchas actividades por la unidad popular muchos trabajos voluntarios me acuerdo cuando estuvo Fidel en Chile que mis viejos nos llevaron para allá al Estadio Nacional claro cuando estuvo Valentina Tereshkova la primera mujer astronauta cosmonauta estuvo en Chile nosotros bailamos para ella y después me acuerdo también del día del golpe eso como un quiebre en nuestra vida se 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 Gracias por ver el video